¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, hoy es miércoles así que toca nuevo vídeo y como estáis viendo en el vídeo de hoy me he trasladado un poquito a la izquierda de donde suelo grabar siempre mis vídeos, donde está siempre el fondo de mis vídeos que es esa estantería que ya conocéis y bueno, ¿por qué me he trasladado en el vídeo de hoy? porque vamos a juntar dos de las cosas que más me gustan en el mundo una es cotidian y la otra son los Funko Pops, así que juntas tienen que ser una bomba como estaréis viendo abajo en el título, en el vídeo de hoy vamos a estar cotidianos Funko Pops en Vinted Vinted es una aplicación muy parecida a Wallapop, igual compra-venta de productos de segunda mano, ¿vale? entre particulares, o sea, lo que viene a ser Wallapop pero yo tenía entendido o pensaba o no sé por qué, pensaba que esta aplicación era solamente como para vender ropa, accesorios, zapatos y demás pero parece ser que no, que también se pueden vender otros productos y hablando con un seguidor por Instagram, con Tozoide, me dijo que él sí que había comprado algo relacionado con Funko no recuerdo, o incluso no sé si me lo dijo algún Funko, un protector, bueno, no recuerdo muy bien el qué pero sí que me dijo que también vendían Funko Pops así que a mí se me encendió la bombillita y dije, tengo que grabar un vídeo, esto lo tenemos que ver en directo así que ni he entrado a la página, no he cotillado, he aguantado mis ganas a esperar a grabar este vídeo no sé cómo será, no sé si será parecido a Wallapop, si no, la verdad es que no tengo ni idea si la gente será tan rara como en Wallapop o será gente un poco más normal, no sé qué tipos de anuncios habrá si estarán los mismos Funkos que en Wallapop o no porque esta aplicación sé que es más conocida por Europa, por Francia, Bélgica y demás entonces que no os parezca raro si después de este vídeo os entraran sea viva y vais a Vinted que no os parezca raro que la persona a la que le queréis comprar algo, pues viva en Francia no hay ningún problema porque se puede comprar, vender, viva en Francia, en España, donde sea o sea que por eso no hay ningún problema así que tengo muchísimas ganas de entrar a cotillar no sé qué vamos a encontrar, o sea, tengo ganas de encontrar algo guay pero como digo, pues no sé lo que vamos a encontrar espero que esté guay porque la verdad es que Wallapop ya lo tengo muy visto y como que ya pues no hay nada que me llame la atención así que en 3, 2, 1, nos vemos en la pantalla del ordenador vale, pues esta sería la página web de Vinted, vale como veis pues es un rollo muy parecido a Wallapop o sea, las cosas como son, es bastante parecido y veis que yo no estaba loca, que era cosas de ropa y demás o sea, yo había escuchado algo así pero bueno, lo primero que vamos a hacer es escribir aquí arriba Funko y ver, a ver qué es lo que sale vale, así que ponemos Funko y vale ¡oh! este Mickey vale, era cierto que vendían también productos Funko lo que pasa es que me da bastante miedo o sea, este Mickey 250 euros vale, mira, por ejemplo aquí tiene bueno, como diferentes métodos de miedo, ¿no? correos, que lo conocemos correos a domicilio Mondial Relay es como un punto de recogida si no me equivoco como que tú vas allí a recogerlo vale, es el 9 pulgadas lo pone por aquí o sea, muy parecido a Wallapop, ¿no? aquí estaría el perfil de la chica que lo vende en este caso y por aquí habría artículos parecidos vale este Mickey la verdad es que está bastante bien tengo que decir que no lo había visto nunca en Wallapop pero no hay como un filtro esto es Mickey esto no lo había visto yo nunca o... 70 euros también tiene pero ha variado si no me equivoco el este paquete 3 funcos exclusivos de Amazon sacados por el aniversario de los 90 años de Mickey ah, vale, sí esto es lo que salió el año pasado por lo de los 90 años cierto, cierto que este si, estos son los que están en color normal pero estos son plateados completamente nuevos sin sacar de la caja original de Funko bueno, pues como veis nos pone en las fotos igual que en que en Wallapop si es que es muy parecido pero hemos abierto dos anuncios 250 y 70 euros yo esto no sé aquí tenemos una Sailor por ejemplo de una Fall Convention que bueno 25 euros no está tan mal 75 euros un Chase y un Glow in the Dark o sea, estamos locos quiero buscar aquí relevancia vale estaba ordenada por relevancia vamos a ver de mayor a menor precio ¿qué? ¿qué? como a ver a ver a ver estoy flipando absolutamente o sea el anuncio más caro 9000 euros Funko Pop Star Wars bueno este está en francés es como toda la colección de Star Wars o estoy yo flipándolo porque madre mía pero tantos Funkos tiene Star Wars o sea estoy alucinando mirar todos estos packs este grande madre mía o sea mira el por ah mira este el de 8 madre mía este es de Disney si no me equivoco madre mía o sea primero anuncio el más caro 9000 euros pero es que no es el primero es que el siguiente también vale 9000 euros o sea me parece muy fuerte a ver el siguiente 8999 porque subir a 9000 le daría angustia a esta persona ¿vale? pero claro es que 9000 ya era demasiado ¿qué tiene por aquí? tiene cosas de My Hero Academy Dragon Ball pero esto es broma o sea yo entiendo un Joffrey pero no va a tener caja a ver yo entiendo que esto tiene que ser una broma porque es que no puede valer vendo un combo de Joffrey de la nación vale que no tiene caja o sea que no no tiene caja pero claro 58 euros sin caja amiga estás flipando bastante bueno vamos a volver para atrás que ya me estoy yo emocionando 8999 este baja un poquito más 8.765 o sea en serio ¿qué sentido tiene esto? tiene cosas de Star Wars de Marvel pero es que mira tiene una bueno tiene varias de una San Diego Comic Con la de 2018 si no me equivoco la del año pasado en serio pero estoy flipando muchísimo porque es que estos precios no puede ser uno de de Juego de Dronos 2500 madre mía este es custom vale este no es custom pero mirad tiene a Joffrey al perro que guay tiene un montón no tiene este de 2014 ah mirad y por aquí tiene los precios Tyrion 10 euros net custom veis este de aquí este de aquí era custom 35 euros un custom es como bueno si en verdad tampoco está tan mal Caldrogo 10 euros el perro 150 euros es que yo así como voy a avanzar en mi colección de Juego de Dronos si es que es imposible o sea es que no se puede de los que yo querría por aquí por ejemplo Jaime Lannister 80 muy bien Joffrey 150 Odor 140 Tywin 80 Regal 230 así me los voy a comprar todos seguidos pero bueno la verdad es que por lo poco que estoy viendo hay bastante más variedad que en Wallapop al menos es lo que yo estoy viendo a ver 2000 euros es que lo de 9000 me ha cortado la respiración pero mirad 2000 pavos este que este sí que sé que era más es de la de 2012 vale y este supongo que para la gente que coleccione Star Wars pues era el crial de los criales como para mí sería Ned Stark pero bueno mirad por aquí tenemos más de Juego de Tronos claro pero todos estos que son tanto o sea tanto dinero son packs ¿no? por aquí estoy viendo a Ygrit que yo me muero con Ygrit pero igual valdrá un montón a ver a cuánto tendría este buen hombre a Ygrit ¿veis? 150 eurazos sí subido hace tres meses claro no me extraña que lo haya subido hace tres meses y igual la sigas teniendo pero no hay algo ¿qué? ¿esto es verdad? ¿esto es verdad? ¿un Yondu 1.234 euros? pero vamos a ver si hace tres semanas estaba a 20 euros en la Disney Store que no cunda el pánico porque claro yo decía es que esto no puede ser no puede ser no puede ser aquí lo que dice el chico es como que lo vende a 39 euros ¿vale? que sabe que está bajando que está bajando de valor pero que no lo va no lo va a vender por 15 euros pero entonces no entiendo muy bien por qué pone este anuncio a 1200 euros porque claro yo veo esto y como digo es que a mí se me corta la respiración mirad este Tony Stark como mola este está súper guay la verdad oh mirad esto parece más como ve de Wallapop como una tienda este mola un montón ¿ves? aquí dice por supuesto este no es el precio vale es que 1000 euros es que es lo que digo no sé para qué no entiendo muy bien como para qué hacen esto no sé por ejemplo tenemos aquí a las tortugas ninja que ya aquí desde tiempos ya ha pasado tiempo vale creo que esto 2013 ya teníamos un pack vale que nos quejábamos esta San Diego Comic Con de los de Big Bang Theory que habían sacado muchos exclusivos de una convención pero mirad las tortugas ninja metalizadas fueron de la misma convención o sea que ya desde hacía un tiempecillo Funko también hizo esto de sacar un pack todos exclusivos de la San Diego Comic Con madre mía mirar este madre mía 1200 euros de pop bueno este si lo entiendo es super mega top pero vamos yo quiero un mic yo quiero un mic ojalá yo tuviera un mic vamos a buscarlo aquí a ver si alguien por lo que sea lo vende porque por ejemplo en Wallapop creo que no hay nadie que lo venda madre mía 430 euros de Funko o sea como puede ser el de Monsters University dios de la convención este es el que es como metalizado este está super guay madre mía 430 eurazos o sea me quedo muerta bueno por aquí hay gente flipada de la vida o sea 90 euros esto es como matame pero estábamos con mi mic madre mía 430 euros tenemos cositas de Stranger Things guay está bien mirar este 35 de Pocahontas o la verdad que tienen un montón de cosas oh un Iron Man un soldadito de Toy Story vamos a ver cotillar 40 euros y un Rex a 100 euros pues está muy bien esto si 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 la verdad que hay un montón de cosas o sea creo que nada más termine de grabar este vídeo no voy a poder parar de mirar cosas en Vinted o sea dios este es super top dios que bien o sea wow flipo con la gente viendo unas pedazos de cosas aquí dios el pack de Cali Dani wow me encanta 315 euros mira pone popcrial ya amigo por eso lo vendes a 315 euros pues a ver no sé si lo vende en pack por 230 euros es lo que digo llamadme loca pero no me parece como tantísimo dinero la verdad pero vamos que ya te digo yo que aquí hay griales o sea madre mía o sea yo no puedo mirar más esta página os lo digo en serio o sea no puedo mirar esta página más o sea esto ha sido mi perdición absoluta creo que a partir de ahora voy a empezar a dormir debajo de un puente estoy flipando muchísimo siento de verdad si este vídeo se ha hecho muy largo pero es que se me ha hecho súper rápido no podía parar de mirar la página espero que os haya gustado un montón este vídeo sé que os ha entrado el ansia viva igual que a mí sé que después de ver este vídeo vais a ir a Vinted a cotillar así que nada ya compraremos cosillas y me contáis a ver si os va bien o si os va mal ya os contré yo si compro algo obviamente pues de los que he visto dudo que vaya a comprar ninguno ni el pack de Cal ni Boo disfrazada ni Mike Wazowski ya sabéis porque yo reina pero no tan reina para gastarme 400 euros en un pop así que por lo que hemos podido ver Vinted está bastante mejor que Wallapop o sea es verdad que los precios pues lo de siempre son precios un poco tal aunque tengo que decir eso que no me han parecido algunos 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 tan desorbitados como en Wallapop y nada espero que os haya gustado un montón este vídeo que os haya entretenido os haya parecido curioso ya sabéis que podéis compartir este vídeo para que lleguemos a más gente si a vosotros os ha gustado me podéis dejar un like suscribiros al canal si todavía no lo estáis y recordad activar la campanita para que Youtube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo que es los miércoles y los domingos a las 7 y nada muchísimas gracias por ver este vídeo tan random y nos vemos en el siguiente ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!